Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de historias increíbles del fútbol. Hoy vamos a hablar de uno de los jugadores más talentosos y carismáticos que ha dado este deporte, Ronald Niño. Su nombre es sinónimo de magia, alegría y espectáculo, pero también de tragedia, decadencia y arrepentimiento. ¿Cómo pasó de ser el mejor jugador del mundo a terminar en la cárcel más peligrosa de Sudamérica, con solo 7 dólares en su cuenta bancaria? ¿Qué le ocurrió a este genio del balón que hizo soñar a millones de aficionados con sus jugadas imposibles? Acompáñanos en este viaje por la vida de Ronald Niño, desde sus humildes orígenes hasta su caída en desgracia. No sin antes, invitarte a que le des like y suscríbete al canal, activando las notificaciones para que no te pierdas nuestras actualizaciones. Sin más, ¡acompáñame! La historia trágica de Ronald Niño comienza desde su infancia, ya que nació en otra ciudad peligrosa de Brasil, donde caminar por las calles era arriesgado. A pesar de que sus padres solo ganaban lo suficiente para que vivieran en una choza de madera, Ronald Niño asumió la responsabilidad de sacar a su familia de allí desde muy joven. Sin embargo, sus padres eran tan pobres que no podían comprarle zapatos, y su padre le sugirió que practicara descalzo para mejorar su habilidad en el fútbol. A pesar de esto, Ronald Niño y su hermano mayor Roberto se convirtieron en prodigios futbolísticos, y Rodal Niño se convirtió en uno de los jugadores más legendarios del deporte. Sin embargo, su éxito se vio empañado cuando fue encarcelado en la prisión más peligrosa de Sudamérica con 7 dólares en su cuenta bancaria. Todos los días, el padre de Ronald Niño y Roberto ayudaba a entrenar a los chicos en la calle y en el patio trasero, con la esperanza de que algún día se convirtiera en profesionales del fútbol. Su padre sabía que sus hijos eran especiales y dedicaba cada segundo de su vida a entrenar con ellos después del trabajo. Poco después, Roberto jugaba en el gremio y se convirtió en una estrella gracias a los ejercicios de su padre. El gremio le ofreció un trato excelente. No solo le dieron una gran cantidad de dinero, sino que también compraron una casa con piscina para toda la familia en las afueras del barrio. Después de salir del suburbio, Roberto solo podía agradecer a Dios por haber hecho realidad sus sueños. Sin embargo, en el día de su cumpleaños número 18, cuando Roberto regresaba del entrenamiento, su padre sufrió un infarto y cayó a la piscina. Aunque los médicos tenían esperanza, los chicos no podían creer que su ídolo y entrenador había fallecido. Su papá trabajaba todos los días y sacrificaba todo su tiempo para darles la oportunidad de ser profesionales, así que dedicaron todo el deporte en su honor. Después de que su hermano mayor Roberto sufriera una lesión de rodilla que arruinó su carrera, Ronaldinho se convirtió en la esperanza de su familia. A pesar de que tenía solo 8 años, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar a mantener comida en la mesa. Ronaldinho comenzó a jugar al fútbol donde su hermano había empezado, y aunque era el más joven y pequeño del equipo, impresionaba a todos con jugadas nunca antes vistas. A pesar de su éxito, los focos seguían puestos en Roberto, quien llevó al gremio a tres títulos estatales consecutivos y llamó la atención de la selección brasileña. Antes de aceptar la oferta, Roberto se lesionó gravemente en la rodilla y sintió que todo su mundo se derrumbaba. Sabiendo que su carrera había terminado, se comprometió a convertirse en el manager de Ronaldinho, para garantizar que no cometiera los mismos errores que él. Ronaldinho dedicó toda su adolescencia al juego y desarrolló un regate y una precisión de pase sin igual. Llegó al punto de llevar a su equipo a una victoria de 23 a 0, marcando todos los 23 goles. La familia dependía de él y Ronaldinho estaba preparado para asumir la responsabilidad. En 1998, el equipo gremio contrató a Ronaldinho como jugador profesional, lo que fue un logro después de trabajar toda su vida para ello. Sin embargo, a pesar de su éxito, Ronaldinho no podía celebrar plenamente su logro, porque sabía lo que le había pasado a su hermano Roberto, y no podía evitar pensar en que su padre nunca estaría en las caras para animarlo. Ronaldinho se dio cuenta de que llegar tan lejos nunca sería suficiente y que necesitaba pasar a la historia. Esto lo llevó a su caída, ya que después de jugar cuatro años en el equipo gremio, y representar a Brasil en la Copa Confederaciones, empezó a atraer la atención de algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. En el 2001, firmó un contrato por cinco años y cinco millones de dólares con el PSG, y estaba a punto de llamar la atención del mundo entero. Después de salir desde la banca al principio de la temporada, Ronaldinho marcó goles en cuatro partidos seguidos y se ganó la titularidad. Desde entonces, dominó el resto del año y se convirtió en uno de los jugadores más destacados del mundo. A pesar de su éxito en el PSG, el entrenador pronto se dio cuenta de que Ronaldinho tenía un gran problema. Ahora que se había convertido en millonario y una estrella del fútbol, el campo de entrenamiento y los entrenamientos dejaron de ser una prioridad para él debido a su adicción. Comenzó a tomar vuelos por todo el país y salir de fiesta todas las noches, lo que llevó a que solo se presentara a jugar en los días de partido. Debido a su política de cero tolerancia, el PSG se comprometió a dejarlo en el 2003, pero esto fue lo que Ronaldinho necesitaba para darse cuenta de que tenía que cambiar su estilo de vida. Ese año, todos los grandes clubes querían firmar con él, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, Ronaldinho recordó todos los consejos de su padre y supo que él quería verlo en el Barcelona. Así que, la decisión fue fácil y Ronaldinho prometió convertirse en el mejor futbolista del mundo, en honor a su padre. En el Barcelona, Ronaldinho estaba en otro nivel y su juego de pies no tenía comparación con el de ningún otro jugador. Gracias a sus impresionantes actuaciones, ganó dos premios al jugador del año de la FIFA, un balón de oro e incluso protagonizó un anuncio de Nike que se convirtió en el primer video de YouTube en alcanzar el millón de visitas. Este hombre, Ronaldinho, estaba demostrando ser algo más que un atleta, era un artista. Sin embargo, a pesar de su éxito, sabía que nada de esto traería de vuelta a su padre y esto lo estaba destrozando. En el Barcelona, descubrieron que Ronaldinho estaba bebiendo todos los días, vodka, whisky y ginebra, incluso llegando a beber de un día para otro. Incluso, en las negociaciones de contrato, intentó obtener autorización para faltar a los entrenamientos, solo para poder ir de fiesta. Esto, marcó el principio del fin. Pero en lugar de caer, Ronaldinho prometió al Barcelona que entrenaría antes de que fuera demasiado tarde. Vio a Messi llegar como un chico tímido y sabiendo que él tenía el potencial de ser incluso mejor que él algún día, hizo que Messi se sintiera como en casa y le dio su propio número de camiseta. Estos dos se convirtieron poco a poco en hermanos. Pero a pesar de su compromiso de entrenar a Messi, el Barcelona vio a Ronaldinho presentarse a entrenar ebrio y no querían que esa mala influencia afectara el futuro de Messi. En el 2008, el Barcelona anunció que no renovaría el contrato de Ronaldinho, lo que le dolió mucho. Mientras jugó en el Barcelona, fue la primera vez en la vida de Ronaldinho que se sintió feliz cada noche. Y poder sonreír a los aficionados, le hizo sentir que formaba parte de algo más grande que él mismo. Después de ganar todos los trofeos importantes, Ronaldinho comenzó a tener problemas en su vida debido a su pérdida de concentración, entrenando menos y saliendo más de fiesta. Cuando negociaba su contrato con el AC Milan, trató de llegar a acuerdos para seguir saliendo de fiesta. Pero el Milan le dio una oportunidad, gracias a su estatus de celebridad y su talento. Sin embargo, Ronaldinho se dio cuenta de que ya no se trataba solo de fútbol. Después de pasar por varios equipos, decidió retirarse en el 2015. Ronaldinho no perseguía la gloria, solo quería sentir que pertenecía a algo y la pérdida de su padre y el menosprecio por sus hábitos lo llevaron a caer en una depresión agobiante que solo pudo aliviar con la fiesta y el alcohol. Después de retirarse, sus decisiones empeoraron y terminó sin ingresos, continuando con sus fiestas y bebidas de un día para otro, lo que tuvo un precio muy alto. En el 2015, Ronaldinho estrelló su coche en una zanja, lo que debería haber sido una llamada de atención, pero él, al ver su estado, era evidente que no estaba bien. A pesar de ser un fenómeno mundial, Ronaldinho no estaba recibiendo la ayuda que necesitaba desesperadamente y siguió bebiendo, lo que empeoró las cosas. Comenzó a negarse a pagar la factura, se involucró en negocios turbios y construyó, ilegalmente, un embarcadero en su casa de lago. Los tribunales tuvieron que intervenir porque estaba siendo demandado y descubrieron que Ronaldinho no pagaba impuesto, tenía deudas pendientes de más de un millón de dólares y estaba casi en bancarrota. De tener 90 millones de dólares, Ronaldinho pasó a tener solo 7 dólares en su cuenta bancaria. Como resultado, le confiscaron todas sus propiedades, lo clasificaron como un riesgo de fuga y le quitaron el pasaporte. Ronaldinho estaba tocando fondo, pero fue en ese momento cuando él y Roberto cometieron su mayor error. Ronaldinho fue encarcelado y se enfrentaba a 5 años de prisión. Sabía que su vida tenía que cambiar y por suerte, durante su tiempo en espera, se le permitió jugar fútbol amistoso con otros presos. Sin embargo, pasó su cumpleaños número 40 en una celda, comiendo pastel y carne, lo que no era lo que él y su padre habían hablado nunca. Después de estar 32 días en la cárcel, el juez le concedió una segunda oportunidad, pero le costaría un millón de dólares y arresto domiciliario. De lo contrario, Ronaldinho se enfrentaría a 5 años en una prisión de máxima seguridad. Aceptó la oferta, aunque tenía una deuda de casi 2 millones de dólares. La cárcel fue oficialmente la llamada de atención que necesitaba, ya que, en cuanto fue puesto en libertad, Ronaldinho prometió dar un giro a su vida como nunca antes lo había hecho. Ronaldinho se convirtió en un hábil hombre de negocios. En un periodo de 4 meses, se convirtió en promotor, abrió su propio estudio de rap, se volvió completamente sobrio y lanzó su propia marca de ginebra orgánica. Apareció en anuncios publicitarios, consiguió un contrato exclusivo de videojuegos e incluso tuvo la oportunidad de crear su propio equipo en FIFA 21. En solo 4 meses, Ronaldinho pasó de tener solo 7 dólares a convertirse, nuevamente, en millonario. Pero lo más importante es que, durante la producción de su propia película, Ronaldinho encontró la vocación de su vida. Al mirar hacia atrás en su vida, se dio cuenta de que nunca persiguió el objetivo correcto. Ronaldinho siempre pensó que su sueño era convertirse en futbolista profesional y que eso habría llenado su vacío. Pero la verdad es que su padre solo quería verlo feliz. Lo que Ronaldinho necesitaba perseguir era la felicidad. Y por primera vez en sus 40 años, lo único que pudo decir fue, una etapa difícil está llegando a su fin. Gracias a Dios, no tengo palabras para agradecerles a todos por el cuidado y el apoyo que he recibido. De allí el título de su película, Ronaldinho, el hombre más feliz del mundo. La historia de Ronaldinho es una de las más trágicas y conmovedoras del mundo del fútbol. Desde su infancia pobre, hasta su éxito en el fútbol mundial y su caída a la adicción y a la depresión. Esta es una historia llena de altibajos y desafíos. A pesar de todo, Ronaldinho siempre será recordado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Y su legado en el deporte seguirá vivo por siempre. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse al canal El Once Ideal, activando la campana para no perderte ningún episodio de historias increíbles del fútbol. También, les invito a que deen sus comentarios, me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Muchas gracias por su apoyo y su atención. Nos vemos en el próximo video. Chao.